hola cómo están te saluda acompañando y más con maría sb hoy me encuentro aquí en esta tienda wall brings voy a hacer las especiales que comienzan 5 5 al 5 11 19 voy a comenzar con los panteles comprar tres y te dan cinco mil en puntos está 3 99 cada uno y voy a usar un cupón digital de 5 dólares que tenemos en la aplicación de 5 dólares en 3 ok y al final recibiré 5 mil en puntos que equivale 5 dólares ya te lo dije pero lo vuelvo a repetir ok me llevaré 3 después del cupón de la aplicación de la tienda o algo me va a tocar pagar 6 97 más taxis pero me van a regresar 5 mil en puntos así es de que quedarán menos de un dólar cada producto ok me llevaré dos pastas colgate en la aplicación de la tienda wall brings tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de dos productos califica está ok están en especial comprados a 3 99 cada una te regresan 4 dólares en puntos que equivale 4 dólares tenemos un cupón digital de dos pastas para que te quiten 4 dólares así es de que déjate explico mejor porque hasta yo me enrede en la compra de dos pastas que califique para el cupón te quitan 4 dólares ok y en la compra de dos te dan 4 dólares también en puntos al final con el reembolso de tus puntos para atrás te quedan completamente gratis solo pagas taxis me voy a llevar hola muy buenas tardes como están te saluda acompañando y más con maría sb hoy te presento la compra de esta tienda que ves aquí de la wall brings las especiales comienzan 55 al 5 11 del 19 es muy pequeña mi compra pero creo pensar yo que está bien el precio aunque a veces te voy a decir algo a veces solo pago taxis que me quedan completamente gratis pero pues a veces no pasa eso verdad y como yo no tengo puntos en la tienda wall brings casi quiero empezar a acumular puntos por eso dije chin marine me lo llevo bueno estas pastas la especial es compra dos y te dan 4 dólares en puntos en la aplicación de la wall brings tenemos un cupón de 4 dólares en dos productos ahorita te lo voy a mostrar bueno ya te mostré el cupón pues ya cuando te descuentan el cupón de 4 dólares digital de la tienda otra vez te voy a decir de esta tienda es manufacturero en la compra de dos pastas que tenga la ssf ok y mira las onzas 5.1 después de eso te toca pagar 398 y puedes pagar con puntos es lo mejor puedes pagar con puntos porque 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 dice así cuando dice esta palabra en la etiqueta puedes usar puntos para pagar y recibes puntos pero si dice como aquí no puedes pagar con puntos porque no te dan tus puntos tienes que pagar con dinero y tus cupones que tengas ok y pues usé 4 dólares porque son 70 centavos más de taxis con los taxis es un total de 4.68 y usé 4 dólares en puntos para pagar y recibí 4 dólares en puntos para atrás ok te los voy a mostrar aquí están aquí dice que yo usé 4 dólares para pagar y recibí 4 dólares en puntos ok y pues al final me quedan por 68 centavos las dos o 34 centavos como ven solo pagamos taxis bueno estos champús dice compra 3 y recibes 5 dólares en puntos entonces pues yo agarré 3 ok y en la primera tienda que fui temprano que les mostré un video que ando con una amiguita que me encontré que quiere aprender a cuponear me pidió de favor que si yo le podía enseñar a cuponear y le dije pues te voy a enseñar lo poquito que sé si gustas véngase y si ella muy amable dijo que sí y pues no encontramos en la primera tienda champús ni pastas casi ella solamente pudo agarrar dos se las dejé porque yo pues le digo tú llévatelas yo no necesito pero me tocó suerte que fui agarrar a mi hijo a la escuela y dije ay me voy a dar una vueltita a la otra tienda como estas cercas este pues encontré pastas y champú y pues me los traje bueno entonces este compra 3 champús te dan 5 dólares en puntos equivalen a 5 mil puntos tenemos un cupón de 5 dólares digital en aplicación de la tienda walgreens como este de 5 dólares en 3 productos y llegó el 428 en el png png 428 si no lo tienes digital pues agarra el del periódico ¿verdad? bueno en 3 son 11.97 también puedes usar puntos para pagar ok después de ese cupón de 5 dólares que usé digital me queda pagar 6.97 me regresaron déjate muestro me regresaron 5 dólares en puntos también usé 5 dólares para pagar y me regresaron 5 dólares en puntos ok al final antes de taxis me quedan por 1.97 taxis es 1 dólar y 5 centavos al final me quedan los 3 productos a 3 con 2 o 1 dólar cada producto pero cuentan para el club de belleza estos 3 productos ok y pues creo que no está nada mal por 3 dólares y 68 centavos no 3 dólares y 70 centavos me quedaron los 5 productos ya con el reembolso de los puntos y quitando los cupones digitales de la tienda Walgreens este como les digo fui temprano a una tienda que está también cerca de mi casita pero ya habían barrido con todo y dice mi amiga yo ahora sí como nos vamos a lavar los pelos le digo yo no se preocupe que en la otra tienda encontramos y pues ella ya no tuvo tiempo de ir y yo sí me fui así es de que como ven amigas vayan a la tienda Walgreens y pues como te digo déjate muestro la fecha ahí está ahí está la fecha y la hora y aquí está la fecha y la hora también ok acuérdate que estas especiales terminan el 11 de mayo ok 11 de mayo en la tienda esta así es así es de que no ocupas comprar cupones para esta compra están en la aplicación de la tienda Walgreens los dos cupones ok si no tienes puntos te toca pagar a ti en efectivo pero te los regresan casi todos ok bueno pues muchachos me despido de ustedes y hasta la próxima compañía de más con María S.B. adiós